Y en este caso tiene que ver con el fútbol, sí. Hoy definitivamente esperamos todos que sea el gran día. Primero, reunión que tiene que ver con los dirigentes del fútbol argentino. Esto es en casa de gobierno que en instantes comenzará el desfile justamente de los dirigentes. Teniendo en cuenta el tema más importante, porque las reuniones posteriores a gobierno tendrán que ver con los derechos, con el futuro inmediato de la televisión. Las reuniones con las dos empresas que hoy se presentan como las mejores alternativas estamos hablando de Turner Fox y posteriormente con Spien. Pero la primera es la que estaría destrabando de alguna manera el freno que hoy tiene el fútbol para una fecha confirmada de comienzo, que era en principio el 5, posteriormente el 13 de febrero estamos hablando, pero que obviamente ya estamos prácticamente sobre ese tiempo y todavía no tenemos definición, con lo cual uno entiende que en el mejor de los casos a lo largo de febrero estaría la fecha estimada. En esta reunión, además de la recesión de contrato, hablo de la primera, la que tiene a cargo a los dirigentes y el gobierno nacional. Entre ellos participarían Daniel Angelisi, Marcelo Tinelli y Chiqui Tapia, hombre fuerte del ascenso en esta comisión de dirigentes. Tendrá que ver primero con la recesión de contrato, esto sería la herramienta fundamental para destrabar el fútbol y fundamentalmente tratar de que el gobierno nacional se haga cargo del fútbol hasta el mes de junio. Enseguida le vamos a contar más detalles. ¡Gracias!